Es un calvinista Ser calvinista no es solamente seguir un sistema que es consistente La pregunta es, ¿Has visto a Dios? ¿Has sido traído hasta su misma presencia? Esa es la cuestión Como dijo Benjamín B. Warfield ¿Un calvinista es alguien que ha visto a Dios? Si, un calvinista es alguien que ha visto a Dios excelso y sublime Sentado en su trono Entonces es un hombre que ha sido quebrantado como Isaías Delante del trono de Dios El que está sentado en el trono Es el santo que habita en una comunión con aquellos que están justamente relacionados con él Isaías lo pone de manera hermosa en el capítulo 57, verso 15 Porque lo dice el excelso y sublime El que vive para siempre Cuyo nombre es santo Yo habito en lugar santo y sublime Pero también con el humilde y contricto de espíritu ¿Qué es contricto? Es la reacción del pecador en la presencia de un Dios santo ¿Y qué es humildad? Es la reacción del sujeto en presencia del soberano Isaías nunca olvidó esta visión que tuvo Narrada en el capítulo 6 Si tu entendimiento del pensamiento calvinista te ha llevado a un lugar donde puedes presumir tu libertad Y usarla como licencia para hacer lo que quieras Entonces no eres un calvinista bíblico Un hombre no tiene derecho a decir que es un calvinista solamente porque repite como loro frases aprendidas de una gran herencia en la literatura reformada Al contrario debe preguntarse ¿Me ha llevado el Espíritu Santo a un sentido profundo de Dios al punto de crear en mí Aunque sea una mínima medida de humildad? ¿Me ha dado Dios dones y habilidades? Si Dios me ha dado dones y habilidades Ya sea intelectuales o de alguna otra forma Debo reconocer que es a causa de un soberano sentado en el trono Y le ha placido darme cada uno de estos regalos para su gloria La humildad no es una deficiencia La humildad es la disposición de un reconocimiento honesto Él es Dios y yo meramente una criatura Todo lo que tengo proviene de Él Y debe ser rendido a Él en alabanza y honor Al entender esto no tenemos otra respuesta más que decir Que Señor M aquí Te ha hecho Dios un calvinista No estoy preguntando si has leído a John Calvin Y por eso eres un calvinista Estoy preguntando ¿Has experimentado y conocido a Dios como Isaías lo vio? ¿Te estremeció? ¿Te ha llevado a un lugar de gracia, humildad, sumisión? ¿Un corazón contricto, gratitud, confianza y alegría? Esto es lo que es un calvinista Si sabemos estas cosas Entonces podemos decir Mi Dios, que maravilloso eres Tu majestad llena de luz Qué hermoso es tu trono de misericordia En las profundidades de luz incandescente Cuánto temo al Dios viviente Con lágrimas profundas y tiernas Lo adoro con esperanza Y lágrimas penitentes Qué hermosa Qué hermosa la vista de ti debe ser De tu infinita sabiduría Poder ilimitado Y pureza increíble